Vamos a mostrarle ahora un proyecto de apartamentos que yo tengo en venta por la carretera Mella en Santo Domingo Este, una belleza, listos para entrega, ustedes se pueden mudar mañana, adelante y después hacemos una breve pausa. Hola mi gente, me encuentro en Santo Domingo Este, justamente a unos metros de la carretera Mella, próximo a la avenida Charles de Gol, en el proyecto residencial Villa de los Rosales, un magnífico residencial con seguridad 24 horas, miren para acá, cámara de seguridad, un proyecto que está listo para entrega, ustedes se pueden mudar hoy mismo. Vamos a entrar al área de los apartamentos para que ustedes vean cómo es este magnífico proyecto aquí. Fíjense, como les dije, seguridad 24 horas, dos parqueos por apartamento, repito, dos parqueos por apartamento, esto está listo para entrega, para que usted se mude hoy mismo. Miren qué belleza, miren el área, miren los edificios, ya tenemos personas residiendo en este edificio y usted puede ser otra de las personas que vivan aquí. Vamos a ver uno de los apartamentos para que ustedes vean esta belleza, pero antes les muestro todavía esta parte, para que ustedes vean. Seguridad 24 horas por todas partes, miren qué belleza, miren, miren todo esto. Aquí tenemos cisterna y tenemos agua de pozo, por aquí no hay problema de agua, de agua y tenemos energía 24 horas. Esta zona está dentro del área de energía 24 horas. Vamos a ver uno de los apartamentos. Tiene su intercom, para usted entrar, pues tiene que identificarse. En este caso, pues, estamos dejando así, porque dejamos la puerta abierta para poder entrar. Miren el área de las escaleras, unas escaleras amplias, que usted puede, pues, sin ningún tipo de problema, subir sus muebles. Este es uno de los apartamentos que vamos a mostrar. Miren la puerta, una puerta hecha en madera preciosa. Este es el área de la sala, ¿no? Este es el área de la sala, una sala amplia. Aquí está el balcón, como ven, un balcón bastante grande. Y vamos a ver el área del comedor. Fíjense que tiene sala y comedor separado. Aquí está la cocina. Todo esto hecho en madera preciosa. Miren, qué belleza de cocina, ¿no? Y aquí está el área de lavado. Área de lavado, sala, comedor, cocina. Vamos a ver las habitaciones. Las ventanas, todas son en cristal y aluminio. Tres habitaciones con dos baños en este magnífico proyecto aquí en Santo Domingo Este, próximo a la carretera media. Esta es una de las habitaciones secundarias. Fíjense que los clósetes son amplios y hechos con madera presión. Vamos a ver otra de las habitaciones secundarias. Tenemos aquí otra de las habitaciones secundarias para que usted disfrute de este magnífico proyecto que está listo para la entrega en Santo Domingo Este. Brisa de los Rosales. Miren el clóset de la ropa blanca, que es ese que está aquí, todo con madera preciosa. Y ese es el baño de las dos habitaciones secundarias. Vamos a ver ahora la habitación principal. Una habitación principal enorme, que le cabe. Una cama de las más grandes y tiene espacio para poner su barretero, para poner la visita de noche. Aquí tenemos el walk-in closet, también un walk-in closet bastante grande. Y este es el baño de la habitación principal. Quiero mostrarles esta parte de este cuarto piso. Imagínense usted viviendo aquí, en el cuarto nivel, ¿verdad? Este apartamento que es igual al que ya le mostramos. Vamos a subir al área de la terraza. Para que ustedes vean lo que les espera. Si ustedes quieren vivir aquí, en el cuarto nivel. Bien, subiendo por esta escalera, vamos a la terraza privada que hay en el cuarto nivel. Toda una terraza para que usted esté aquí, pues haga lo que quiera. Entrando por esta puerta, ¿verdad? Llegamos primero al área común del edificio para que las personas puedan tender sus ropas y ese tipo de cosas. Y aquí, usted puede poner una puerta. Usted puede poner una puerta privada aquí. Y toda esta terraza, esta belleza de terraza, es exclusiva para el cuarto piso. Mírenle el tamaño, ¿eh? Tiene un baño aquí, un medio baño, para las personas que estén aquí disfrutando con usted. Usted puede poner aquí un jacuzzi. Usted puede hacer aquí lo que usted quiera. Y mire la belleza del sensor. Esto es una vegetación maravillosa por todas partes. La avenida Mella va por allí. La charla de Vegora está cerca. Si a usted le gusta esto, le repito mi número, mi teléfono. Perdón, le repito mi teléfono. 809-974-2565. Está listo para mudarse ya. Desde 2.800.000 pesos los precios en este proyecto. Dos habitaciones, tres habitaciones con dos baños y dos parqueos por apartamento. Llámeme ahora a 809-974-2565. llámeme ahora a 809-95. Precios?